Una noche muy especial para los bomberos voluntarios, 55 años de trayectoria y tenés el privilegio de ser el jefe de la institución en este momento. Sí, Miguel, la verdad que muy contentos por el momento, por la fiesta que se han organizado y bueno, acompañar ya lo que es el acto protocolar cerrándolo con esta fiesta. El orgullo de ser el jefe, seguramente como lo ha tocado a cada jefe que ha estado en estos momentos tan lindos e importantes para la institución, lo que uno siente es primero satisfacción y después orgullo del lugar que ocupa y sobre todo de integrar la institución que tantas alegrías nos da a nosotros, lo que convivimos día a día en ella. Recién hablaba con tu papá, uno de los pioneros del cuartel de bomberos, apenas tenía 4 o 5 años el cuartel cuando él ya había ingresado y le preguntábamos acerca de las sensaciones a la hora de entrar a este salón. Y la verdad, la verdad que tuvimos que cerrar la cantidad de sillas y de gente porque la demanda era bastante, pero bueno, había un tiempo, había un límite y la satisfacción de que la gente nos acompañe es lo que uno mejor lo hace sentir. Hoy nos van a acompañar alrededor de 17 cuarteles de la región, que también eso es importante porque eso marca que somos un cuartel importante en la región y que somos reconocidos y queridos por nuestros pares. Así que la verdad que es un momento muy lindo y aparte el salón que realmente han laburado mucho para decorarlo y quedó realmente muy lindo también. Así que el trabajo que han hecho las damas colaboradoras, los chicos del cuerpo activo, los cadetes, los aspirantes, los servicios que nos han acompañado, algunos gratuitamente para este momento, así que a disfrutar se ha dicho. Si tuvieras que mencionar nombres en tu trayectoria dentro del cuartel de bomberos voluntarios. No, no podría nombrarlo porque lo que resalto yo es que de cada uno, uno saca algo. No saco a uno de todo, de todo de uno, sino de cada uno, uno saca. Y sería desmerecido no nombrar a alguien que me olvide por nombrar a tanto. Entonces yo digo que de cada uno saco, de cada uno saco porque todos dejaron algo. Y creo que todos estamos para dejar algo. Algunos con más, algunos un poco menos, pero todos venimos a dejar algo. En definitiva, lo importante en la institución, las personas pasamos a dejar algo. Y en ese dejar algo, tenemos la misión de enseñarle a los que nos siguen atrás para que también dijen algo y para que sean mejores que nosotros. Ese es el objetivo. Seguir disfrutando de la vera. No, gracias a vos Miguel. Y bueno, el disfrutar, tenemos que disfrutarlo todos, desde cada uno de nuestros lugares. Y bueno, también esto de disfrutar se lo merece la institución porque es una institución muy importante en nuestra comunidad.